Bueno amigos, que tal? No os alarméis por el título, tranquilos Como veis en el título, este es posible que sea el último vídeo informativo del canal de esta sección Y me preguntaréis por qué, y el por qué es porque lo reemplazo con el grupo de Discord, ¿vale? Porque llevo una temporada que tengo un grupo de Discord del canal, si eso dejaré una invitación para que según a quien quiera Aquí en la descripción, o me lo ponéis en comentarios si no encontráis o tenéis cualquier duda Y eso, llevo unos cuantos meses con el grupo de Discord, y en el grupo de Discord pues comento Todas las cosas que voy a ir haciendo tanto en el canal de YouTube como Twitch También comentamos gilipolleces varias, en plan pasamos cosas de coña, compartimos música Hablamos de mierdas también, tenemos tanto canales de texto como canal de voz Así que, quien quiera unirse a este grupo del canal, esta pequeña, enanísima comunidad Que somos unos cuantos, somos 5 o 6 de momento, de momento No se ha animado mucha gente, pero somos 5 o 6 de momento Pues, que se una, y ahí pongo todo lo que voy haciendo Mis planes del canal y todo eso Así que teniendo el grupo de Discord me parece tontería estar todo el rato subiendo vídeos aquí Además creo que tampoco llegan a ser demasiado útiles estos vídeos Y creo que va siendo hora de terminar con esta sección Así que, eso, lo dicho Si queréis saber cosas del canal, sobre que es que voy a hacer, en plan de series Que más, vídeos especiales, etcétera, mis planes para futuros vídeos O simplemente, pues, comentar chorradas y irnos un rato entre todos Pues, ahí tenéis el grupo de Discord, vale No tengo nada más que añadir Es probable que esto sea lo último Es probable que luego cambie de opinión y diga Pues oye, voy a continuar con esta sección Pero en principio, con esto Debería terminar esta sección Porque lo reemplazo por el grupo de Discord Nada más No me repito más, ni nada Espero que os mole la idea Ponderme en los comentarios que os ha parecido